Buenos días Nakamas, soy el quinto emperador y hoy os traigo por fin Nakamas, por fin después de meses de espera quitando los directos donde sí que leemos de vez en cuando esto pero en vídeo después de mucho tiempo de espera por fin un nuevo rincón del Nakama ya sabéis cómo funciona esta sección, aún así si no ahora os lo explico pero lo primero de todo este vídeo Nakamas está patrocinado por un videojuego así que os comento un poquito ¿vale? y después ya pasamos al videíto ¿Alguna vez deseaste ser el héroe dentro de un mundo lleno de fantasía? os presento Raid Shadow Legends el videojuego donde ingresarás al épico mundo de Teilaria, donde te encontrarás con elfos oscuros, el orden sagrado y los lordos nombres en una histórica batalla frente a los muertos vivientes Crea tu propio equipo, desarrollalos y da comienzo tu aventura rodeada de una mezcla entre fantasía oscura y realismo que ofrece este videojuego totalmente gratuito tanto para dispositivos móviles como para PC Comienza la aventura seleccionando al héroe que más se adecue a ti y tras ello adentrémonos en este mundo La historia habrá empezado Combate contra enemigos, gana recompensas y mejora tu equipo con armas y más utensilios que descubrirás durante tu épica aventura También podrás poner tus habilidades a prueba en los torneos online contra la comunidad de Raid luchando en lugares como el Nido de la Araña o el Altiplano del Golem de Hielo Podrás enfrentarte y derrotar también al legendario dragón con el que obtendrás recompensas y artefactos Además en mayo Raid traerá una actualización con la cual podrás competir en el nuevo torneo de arena Un torneo local y global con el que ganarás aún más recompensas Así que Nakamas si queréis probar esta nueva aventura y adentraros en este mundo En la descripción tenéis los enlaces de descarga tanto para dispositivos móviles como para PC Además obtendrás gratis a este campeón de aquí y un montón de recompensas adicionales Así que Nakamas aprovecha y adéntrate en el mundo de Telaria ahora aquí en Raid Shadow Legends Perfecto Nakamas una vez explicado todo esto Procedemos al rincón del Nakama Que viene a ser una sección de mi canal en la que vosotros Espera por cierto esto fuera Una sección de mi canal en la que vosotros los Nakamas Escribís un correo a rincondelnakama.gmail.com Con vuestras teorías, curiosidades o lo que queráis Y al tiempo, al mucho tiempo Sale en esta sección si yo la considero aceptable Normalmente ya sabéis que suelo traer una teoría pues bastante larga, desarrollada Hoy es un caso diferente Hoy traigo una curiosidad pues porque también se supone que es una sección para curiosidades No solo de teorías y bueno pues para una que viene Creo que puede dar que comentar así que la explicaremos Y después una breve teoría que también quiero dar mi opinión Así que primerito de todo vamos a esa curiosidad Y ya después pasamos a la teoría Nakamas Hola Quinto Sé que la gran mayoría de las cosillas que recibes por aquí son teorías Pero yo he querido aportar una curiosidad Te pongo en situación Acabo de leer el capítulo 957 del manga Y cuando hablan de Kaido Escribo las últimas palabras textuales de la traducción oficial Y por último Este hombre que estaba en la banda de los piratas rocks Y que todavía era un aprendiz pirata Pero al poco tiempo se ganó el respeto de varios piratas feroces Gracias a su propia fuerza y consiguió ser nombrado Yonko ¿A qué quiero llegar con esto? La historia es que si poco tiempo después fue nombrado Yonko Se confirma la existencia de los Yonko mientras Roger era el rey de los piratas Dicho de otra forma que exista un rey de los piratas no significa que no puedan haber emperadores A ver realmente Nakamas vamos a decir que no da un aporte histórico aquí a la comunidad Para dar un huevo de teorías no sé qué Pero sí que creo que es un tema que a mí por lo menos Hacía falta comentarlo Que te des cuenta Para que te abra los ojos y te pueda permitir ver una nueva perspectiva Pues de cara al futuro de la serie Y yo creo que puede dar pie a debate Y de hecho quiero que en los comentarios Pues debatáis un poquillo Comentéis lo que opino yo Lo que opináis vosotros y demás Y es que es lo siguiente Creo que la mayoría de la gente siempre hemos confiado un poco En que la estructura que seguirá la serie Será que Luffy se va a ir cargando a los Yonko A Kaido, a Big Mom, a Kurohige, tal vez Shanks muere y demás Y se van quitando los Yonko De tal manera que Luffy quedará como único Rey pirata y sin Yonkos ni competencia Y nada por el estilo Pero tras esto pues coño Puede dar pie a otra cosilla Como por ejemplo que nazcan nuevos Yonko Como pueden ser por ejemplo Lo o Kid Y que den como cierta estabilidad buena al mundo A pesar de que sigan manteniéndose los Yonko Y por qué digo esto Porque estamos viendo que probablemente Cara al futuro habrá estructuras Que a día de hoy están un poco corrompidas O son un poco malas Cuando deberían ser buenas Y tiene toda la pinta de que Al final de la serie se acabarán manteniendo Y sin embargo serán buenas Como por ejemplo la Marina Que vemos que tiene sus lados buenos Sus lados corruptos y malos Pues bueno Existe la gran teoría Que solemos comentar De que Sward Es posible que sea esa pequeña Raíz de la Marina Donde está la gente buena Como X-Drake Como posiblemente Aokiji Donde está Kobi Donde tal vez está Garb y demás Es decir Lo que va a desembocar En la nueva Marina Esa Marina buena que buscamos Es decir La Marina no se va a eliminar Sino que se va a reestructurar Y con el gobierno Es posible que pase algo por el estilo Cuando quiten el totalitarismo Este que se manejan Los tenrubitos y demás Y se pongan No sé si al poder Pero si por lo menos Van a estar por ahí Reestructurando también Las cosas La Armada Revolucionaria Entonces Si estructuras como Un gobierno mundial Más o menos Se puede llegar a mantener Y la Marina Seguro que se mantiene Porque los piratas Y sus sistemas No deberían de mantenerse Entonces creo que Una era de los Yonkos Donde Luffy Bueno Luffy está ahí Arriba del todo Reinando como rey pirata Pero que debajo También haya Yonkos Al igual que puede ser Que pasase En la época de Roger Siempre y cuando sean Yonkos Pues que no busquen algo más O sea pues como la destrucción Y demás Cosa que con Kid Es verdad Que es un poco De duda Pero bueno Puede ser que no acabe Kid En el poder Pero por ejemplo Alguien como Trafalgarlo Es decir básicamente Como Yonkos Que ya hemos tenido Como Sanks O como Shirohige Yonkos Que está en el poder Y no causan problemas Es más Ayudan a la estabilidad Del mundo Que lo hemos visto Y ha quedado clarísimo Pues gente como esa Por ejemplo Lo Dentro del poder A nivel de Yonkos Para el final de la serie Creo que no sería una locura Y tras esta Nakama Vamos a pasar a la segunda parte De este rincón de Nakama Que viene con una teoría Bastante breve Pero que también Da pie a cositas Es importante destacaros Que claro Esta teoría Pues tiene ya sus meses Y entonces hay cosas Pues que se van descartando Según va avanzando la serie ¿Qué pasa con esta teoría? La base ya ha sido descartada Por las propias portadas De esta última Remesa de capítulos Digamos esta mini historia De Bates De Chifón De Lola y demás Que estamos viendo en el manga Hacen que se descarte El inicio de la idea De la teoría Pero el final Puede llegar a ser el mismo De otra manera Pero para entender esta Nakama Vamos a pasar A ver que nos cuenta Nuestra Nakama Y después de ello Os doy mi punto de vista Mi teoría es sobre La futura batalla Entre los Mugiwaras Más la gran flota Mugiwara Versus los piratas De Big Mom Y Rey de Elbath Esto comenzaría Con la captura de Lola Por parte de subordinados De Big Mom Pues ya hemos visto Que Lola está En el nuevo mundo Una vez Lola Haya sido capturada Los subordinados de Lola Se encontrarían Con Bates Y compañía Haciendo que este Vaya a Elbath A rescatar a Lola Por petición de Chifón ¿Y qué tiene que ver Elbath con todo esto? Pues bien Una vez informen A Big Mom De que han capturado A Lola Esta pensará En volver a ofrecerla En matrimonio Al Rey de Elbath Y pronto le dirá A Kaido Que saldrá de Wano Para ampliar El poder militar De su alianza Dejando a Kaido Solo contra los Supernovas Que se encuentran En Wano Una vez Big Mom Llegue a Elbath Y trate de cerrar El matrimonio Entre Lola Y el Rey de Elbath Hyruddin Se enterará de esto Y llamará a Luffy Para que le ayude A librar a su país De las garras De Big Mom Hyruddin No solo llamará a Luffy Sino que avisará Al resto de la gran flota Que acudirán En su ayuda Por lo tanto La leyenda de Big Mom Terminaría En la misma isla Donde empezó En Elbath Según Ayai Se ha ido avanzando En la teoría Estáis deduciendo Lo que os he comentado De las mini historias De que efectivamente Lola ha llegado Al nuevo mundo Pero no ha sido capturada Básicamente porque Ha llegado a Tres Rosa Donde se ha reencontrado Con Chifón Y donde vemos Que posiblemente Se case con Goti Uno de los piratas Firetank Entonces ¿Esto quiere decir Que estoy a favor De esta teoría? Realmente no Tengo puntos a favor Tengo a puntos Que estoy de acuerdo con ella Pero muchas no Es decir Yo no creo Que el enfrentamiento De Big Mom Se vaya a dar Finalmente en Elbath Aún así Si que pasan cosas Con las que estoy de acuerdo Como por ejemplo Que Big Mom Vaya a abandonar Wano De tal manera Que dejaría Los combates De la alianza Contra el Junko Kaido Muy equilibrados Porque ahora nosotros Si nos ponemos a pensar Los Mugiwaras Es que son todos Para los de Kaido O sea Luffy con Kaido Zoro con King Queen con Sanji Tal vez Y luego los Tobiropo Contra los Mugiwaras Es decir Toda la atención De los Mugiwaras Está yendo A donde Kaido y compañía Entonces que pasa Con Big Mom No se van a enfrentar Los Mugiwaras a Big Mom Pues yo no lo veo así Creo que es un Junko Y es Luffy y compañía Quien tienen que derrotarle Y que todo se ve en Wano Es muy complicado Entonces si que veo posible Ya sea por esto Que has comentado tu De que si Lola Y Chifón Y no se que O ya sea porque Kurohige va a invadir Whole Cake Y Big Mom Tiene que volver Algo va a haber ahí Para que la Junko Abandone Wano En eso estoy de acuerdo Es más Teniendo en cuenta Que ahora están todos juntos Y en Dressrosa Es decir en el nuevo mundo Si que veo posible Que Big Mom Habrá una nueva trama En la serie Donde pongan problemas A Lola Chifón y demás Incluso eso Incluso que los rapten Y demás Pero es que yo creo Que el enfrentamiento De Luffy contra Big Mom Debería ser en la isla Jojin Un lugar terriblemente simbólico Porque básicamente fue Donde Luffy Casi no pisó todavía En el nuevo mundo Porque no se considera Como tal La isla Jojin Pero fue donde Le retó a Big Mom Entonces creo que sería Precioso Y super bonito Y simbólico Que Luffy derrote A la propia Big Mom Ahí Donde inició Toda esta etapa De ir contra los Junko En la isla Jojin Es más De esta manera En ese combate Luffy acabaría destrozando En gran medida La isla Jojin Y se cumpliría La predicción De Madame Charlie De que un señorito Con sombrero de paja Es decir Luffy Pues destruiría La isla Jojin Todo encajaría Bastante bien Además Big Mom Podría tener razones Para ir a A la isla Jojin Más allá De que se quedase Sin Sin sus dulces Y demás Luffy Autoproclamó Más o menos O dijo que le derrotaría A Big Mom Y proclamaría A la isla Jojin Su territorio Y estamos viendo Que el príncipe El rey Neptuno Perdón Ya ha puesto La bandera De los Mugiwara Es decir Se está apropiando Luffy Sin darse cuenta Del mismo De la isla Jojin Cosa que a Big Mom No le va a hacer gracia Y por otro lado También Big Mom Tiene una red De información Terriblemente enorme Y de una manera U otra Sin problemas Mismamente por Caribú Que sabemos Que sabe Quien es Poseidón Podría enterarse Pues precisamente De eso De que Poseidón Es Shira Hoshi Y a Big Mom Lógicamente Un arma ancestral Le interesaría Todo encaja perfecto Para que Big Mom Y Luffy Se enfrenten En la isla Jojin Por eso Descarto Todo lo de Elbath Sin embargo Si que creo Que vaya a haber Un arco Sobre estos gigantes Y de hecho Va a ser el siguiente Aguano Y va a ser Como un pequeño respiro Del tema De los Yonko Es decir Para mi Elbath Tiene que estar Un poco aparte De los emperadores Y ser un arco Como de descanso De desconectar Un poquito Pero donde también Van a suceder Cosas muy importantes Al final Hirudin Es verdad Que es muy posible Que tenga mucho protagonismo De hecho Yo no descartaría Que él Fuera realmente El rey legítimo De Elbath Y que Loki Pues bueno Loki Mitología Nórdica Rey de las mentiras Dios de las mentiras Pues que mediante las mentiras Se haya puesto ahí arriba Y entonces Los Mugiwara Ayuden a Hirudin A su nakama de flota A ponerse en ese puesto Un arco también Donde creo que Usopp Debe tener mucho protagonismo Y donde igual Hasta Luffy No va a quedar en segundo plano Obviamente Pero sí que No va a tener Tanto protagonismo Como puede tener En Wano En Marineford O en otros Con lo que No creo que El enfrentamiento entre Luffy Y Big Mom Vaya a darse en Elbath Tampoco creo que vaya a ir La flota Porque para mí La flota De los Mugiwara Quitando la parte De Hirudin Que al ser un gigante Sí que creo que pueda Tener ese protagonismo Lo que viene a ser Toda la flota Realmente fue ideada Para la guerra final Para esa Gran guerra Donde va a hacer falta Aliados Y donde va a hacer falta Esa flota Y bueno Nakamas Hasta aquí Llegaría este rincón Del Nakama Espero que os haya gustado Tanto la curiosidad Como la teoría Y bueno Y lo que os he comentado yo También recordaros Que si no estáis suscritos Al canal Me gustaría mucho Que lo hicierais Os lo pido ahora Ya una vez Habéis visto el vídeo Por si os he convencido Para que os suscribáis Y si no Pues no pasa nada Nakamas Pero me gustaría bastante Que lo hicierais La verdad También regaladme Un like Si os ha gustado El vídeo Y nada más Nos vemos mañana En el YouTube morado Y probablemente El jueves O el viernes Con otro videito Un saludo Nakamas Y hasta mi próximo vídeo